Música Bienvenidos a Ojos del Mundo. Esta región del Atiplano estuvo habitada por más de 10.000 años. La fértil vega, donde hoy está el pueblo de Susques, fue un recurso utilizado por los pueblos originarios de la nación Atacama. El Imperio Incaico extendió su dominio a la región hacia 1470, pero los pobladores mantuvieron su cultura tradicional y su idioma kunse. Los españoles conquistaron la zona a partir de 1530, pero no se establecieron debido a su validez y clima extremo. Explotaron las minas, pero vivían en los valles más bajos. Música Por el Tratado del 10 de mayo de 1889 con Bolivia, Argentina renunció a su reclamo sobre Tarija y parte del Chaco Boreal. Y Bolivia, en compensación, le cedió la puna de Atacama, que se encontraba en poder de Chile luego de la Guerra del Pacífico. Y como Chile se negara, se decidió someter un arbitraje diplomático estadounidense, que otorgó, 10 años después a la Argentina, el 75% del territorio en disputa y el resto a Chile. En enero de 1900 se organizó el Territorio Nacional de los Andes. Música Susques rompió su aislamiento con la pavimentación de la Ruta Nacional Nº 52 y forma parte del Corredor Biosánico entre los países de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Música Música Estamos con Roxana, Roxana es una de nuestras anfitrionas acá en Susques y bueno, nos invita a visitarnos solamente el pueblo, sino esta iglesia que es un patrimonio hermosísimo. Contanos, Roxana, ¿de qué data, de qué año data esta iglesia? Bueno, la iglesia data del 1598, bueno, es la más antigua del país, también es declarada Monumento Nacional Histórico. Por todo su valor, ¿no? Sí, sí. Contame de las construcciones, ¿de qué está hecha? ¿En qué año se inició esa construcción? Nos cuentan que hace aproximadamente 1517 es donde hace la aparición la Virgen y de ahí empiezan a construir. Primero era un oratorio, después ya empiezan con la construcción, la que podemos observar. Y después, bueno, adentro la fachada es todo de cardón, de tiento, de cuero, también de paja, barro. Claro, todos los materiales que había en aquella época. Sí, así es. Aún se conservan. Sí, así es. Lo único que se va cambiando, me dijiste, cada 10 años, es la parte del techo, toda la paja. Sí, el repajado sería. El repajado. Y esta paja, ¿la consiguen acá cerca? ¿Tiene algún tratamiento especial? Sí, se la consigue aquí en la zona. Así es. Y hay diferentes, las pajas, digamos, son diferentes, las más grandes se las usan. Bueno, también me contabas que la aparición de la Virgen fue en una piedra que está justamente atrás de este lugar. Sí, así es. Justamente acá se encuentra. Y bueno, cuando decían visitarla, la pueden ver también. ¿Qué sucedió con esa piedra? ¿Que no la podían mover? ¿Cómo fue aquellos que han encontrado, que han tenido esa visión? Bueno, en ese entonces era una pastora, que nos cuentan, que se llamaba Juana. No se sabe bien, pero sí, ella es la que vio desde el Cerro Achitar. Era como una luz destellante. Justamente estaba pastoreando y bueno, decidió bajar y se dio que era con una imagen bien pequeñita. Y desde ahí ya la gente del pueblo decidió moverla hacia el norte y hacia el sur. Y bueno, la Virgen siempre volvía al mismo lugar. Y bueno, desde ese entonces la pusieron aquí nomás, digamos, hicieron la construcción de la iglesia acá. Y me decías recién que también la imagen de la Virgen de Belén está dentro, la verdadera, digamos. Claro, la original está dentro. La original está dentro como protegida por otra imagen más grande. Sí, así es. Así está. Esa es la que está en el altar. Sí, así es. ¿Eso se hizo como para protegerla o por qué no se la puede exhibir? Sí, era más como para protegerla, por eso la decidieron ampliar. En Bolivia la llevaron y la ampliaron y bueno, la Virgen actual quedó adentro. Y eso es lo más antiguo que hay en esta capilla. Sí, así es. Bien, actualmente la misa se celebra, bueno... Cada domingo. Cada, todos los domingos. Sí, después la fiesta patronal es cada 23 de enero, que sería en honor a la Virgen y patrona del pueblo. Bueno, hoy es primero de mayo, día de San José Obrero, por eso que fue hoy la misa muy temprano, ¿no? Sí, a las nueve de la mañana. Ah, a las nueve de la mañana, con protocolo, día hacia afuera. Sí, así es. Contanos del cura, del párroco. Sí, bueno, el padre ya está hace un año aproximadamente, un poquito más. Bueno, es de Filipinas, él nos viene a acompañar desde ahí. Y cómo fue este encuentro, ¿no? Y esta forma del intercambio cultural con él, de aproximarse, de entenderlos, porque de Filipinas a Susques es como muy amplio, ¿no? Sí, así es. Pero sí, él se adapta bastante bien, sí. Incluso en las misas y todo, se adapta. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. ¡Gracias!